Muy bien, te comentábamos en el video anterior acerca de este vuelco que tuvo lugar a unos 4 kilómetros de la localidad de Stroeder. Hasta allí llegaron los miembros del cuerpo de bomberos voluntarios de esa localidad a trabajar en el kilómetro 874. Este kilómetro 874, repito, a 4 kilómetros de Stroeder. Allí volcó un camión con alimento balanceado. Tan solo iba el conductor de camión, una persona de 34 años de edad, que solo tuvo heridas leves. Repito, como muestran claramente las imágenes, es este un siniestro vial que se dio con este camión que transportaba alimento balanceado, que era conducido por un hombre de 34 años de edad, que solo tuvo heridas leves, y que fue en el kilómetro 874, a 4 kilómetros de la localidad de Stroeder. Hasta allí llegaron los bomberos voluntarios de esta localidad, que conduce Cintia Peña, con el propósito de trabajar como lo hacen habitualmente los bomberos voluntarios en este tipo de situaciones. Dejarle un comentario al pie del video, entrando a más poquitas noticias en YouTube, a los bomberos voluntarios, en este caso de la localidad de Stroeder, que al igual que los de Patagones y de todos los lugares donde hay bomberos voluntarios, trabajan en beneficio de la comunidad, dejando sus tareas de lado para acudir rápidamente a socorrer a cualquier vecino en cualquier circunstancia, valga la redundancia. Esto, repito, tuvo que ver con un siniestro vial, que le tocó conducir la respuesta a los bomberos voluntarios de la localidad de Stroeder, por eso te estoy pidiendo que dejes un comentario para ellos.